¡Suscríbete! Me va a ayudar a preparar dos cocteles Con la base de vodka, que es un ruso negro Es una bebida muy fácil de preparar Y también un muskumud Que también está súper sencilla Y la podemos preparar en casa sin ningún problema Entonces yo le voy a ir diciendo a él que va a hacer Y va a ir poniendo los ingredientes Donde debe ir La receta acuérdense que está en la parte de abajo en la descripción Y sin ningún problema, si tienen dudas Repitan el video las veces que ustedes quieran Muy preparado, tú no vas a decir que hacer Bien, vamos a agarrar el vodka, vamos a ocupar vodka azul El normal Un shot Que son dos onzas aproximadamente No lo vas a tirar El alcohol es oro Ahora vamos a agarrar calagua Que es licor de café Un shot también Igual un shot Estamos estrenando Hay que servirlo con estilo Sin tirarlo nada más Es lo único que les pido Vamos a agarrar un vaso de estos Que es como para Coñac y todo ese estilo de cosas Un old fashion Entonces tomamos hielo Con la mano O sea no tenemos pinzas Tenemos Dios nos dio dos manos Para hacer todo Todo, todo Llenamos el vaso con hielo Y le vertemos los dos Con estilo Al mismo tiempo La vida se define en estilo Y ahora lo tienen que probar Tómense dos o tres de estos y van a terminar hasta atrás Así que con moderación es como para cuando terminan de comer algo rico Y vamos primero pues tienes que probarlo Así va Así es derechito Ah está súper rico eh No está rico De hecho no sabe ni alcohol O sea si quieren poner borracho a alguien con esto La verdad el licor de café es súper dulce Y el al O sea fíjense Nada más el puro licor tiene Veinte por ciento de alcohol Y súmale lo del vodka La verdad Está rico No te sabe alcohol Y lo disfruto súper bien como aperitivo Cuarenta por ciento de alcohol Del vodka sí Y súmale veinte Ya son sesenta Está muy rico Y bien para seguir con la siguiente Es un moscumo Vamos a usar cerveza Vodka también Y jugo de limón Solamente eso Pueden sustituir la cerveza Por algo más dulcezón Si les gusta el injurel También con eso lo pueden preparar Entonces igual vamos a agarrar ¿Hielitos Toño? Ok Igual con la mano No se preocupen Eso es lo de menos Sí ya En este mundo ya Todo se puede O sea Vamos a agarrar Un shot de vodka igual Beto Tengo una pregunta Puedes decirme tu pregunta ¿Qué pasa si no tengo vodka Este Pues azul Y nada más tengo Por ejemplo De mandarina Pues de hecho ahorita Como este es un coctel A base de Tiene mucho jugo de limón No hay ningún problema Si tienes mandarín O cualquier otro tipo De sabor de vodka O sea Ya de aquí depende De su gusto Pero Normalmente se recomienda Con vodka sin sabor Vodka Neutro ¿Vale? Ya le pusimos el vodka Ahora vamos a ponerle Un shot de limón Muy bien Muy bien Y por último La cerveza Para rellenar Cervecita Y si quieren darle un toque Un poquito Más rico Como una michelada presa Algo así Pues es como una michelada Con vodka O sea también es una bebida pegadora Acuérdense que el vodka Es tradicionero Porque al principio No sabe a nada Pero ya cuando llevas Dos o tres Sales al aire Y pum Te tumba Vamos a ponerle Nada más una pizquita de sal Y pues Ya que lo preparamos Pues nada más Lo único que nos queda Es que lo pruebe Yo no puedo tomar Ahorita estoy tomando medicamento Porque estaba enfermo Pero ahorita nos va a decir Que tal que va A veces le llamo cuando está Yo no voy a decir nada Me callo Eso cariño que es bien Quizás lo tenga que probar Un poco más ¿Qué tal? ¿Qué tal? Fresco ¿No? Está muy fresco Muy bueno No me convenció Eso muy bueno Es que no siento el vodka Pero como dices Es tradicionero O sea en cualquier momento Nada está súper rico Te recomiendo mucho En cualquier este tipo De bebida Siempre los que van con vodka Normalmente Al principio No la sientes para nada Y de repente te pegan La verdad está muy bueno Prepárenlo en sus casas Fácil de preparar Facilito Los ingredientes Los encuentran en la parte de abajo Y pues también Sus redes sociales Van a aparecer Por algún lado de la pantalla Para que vayan Y lo sigan Y vean el reto que hicimos En su canal Vayan Nadie me ve Vayan Vayan Para que lo Vean que hicimos Y pues Espero que les haya gustado el video Nos vemos en un próximo video Y Nos vemos ¡Van a ver! 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 Gracias por ver el video.